Que la vida es para gozarse Seguimos a besarlo, camarita Víctor, se llama Se llama el pistolero primo y dice Sol, sol, sol Sol, 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 sol Sol, sol, sol Y dónde está la raza de Barrio Juárez, compañero? Y dónde está la raza de Barrio Juárez Y dónde está la raza de Barrio Juárez Y dónde está la raza de Barrio Juárez, compañero? Y dónde está la raza de Barrio Juárez 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 Y dónde está la raza de Barrio Juárez